¡Hola! Soy Sagnite García. Acompáñame en esta cápsula de dibujo para los Masteques del Proyecto Cultura del Lindo. Empezaremos con una forma básica que es el círculo. Y a partir de aquí, delimitaremos con unas líneas donde podemos escribir o dibujar los ojos, la nariz y la boca. Vamos a utilizar estas líneas pompeadas para que después las podríamos borrar. Acá en los ojos. Y aquí donde cruza la nariz. Ya tenemos nuestra primera cápsula. Bien. Ahora, si quiero que mi personaje tenga una mirada hacia arriba, hacemos la misma figura geométrica, un círculo. Y aquí lo que me va a delimitar la forma son las líneas punteadas. Por ejemplo, mientras más inclinadas estén, más va a parecer que mi personaje está mirando hacia arriba. Y la línea en medio. La posición de los ojos también es un factor importante. Observen. Observen donde es la nariz. Aquí, precisamente, donde cruzan las líneas. Si quiero que parezca que estén mirando hacia arriba, pues pongo los ojitos hacia arriba. Así. Bien. Ahora continuaremos para la siguiente figura. Ahora, si queremos que nuestro personaje mire hacia un lado. Tomamos nuestra figura geométrica otra vez ese círculo. Y observan cómo están las líneas. Ya salgo de esta manera. Va a parecer que mi personaje está mirando hacia un lado. Observen donde dibujo las orejas. La nariz. Y me gustaría también que observaran hacia donde se dirige la mirada. Que es un factor bastante importante para que parezca que su expresión se dirige hacia otro lado. Bien. Vamos a continuar con nuestro mismo personaje. Solo que vamos a tratar de que esté mirando hacia un lado o hacia arriba. Ahora, tomamos nuestra figura. Hacemos las líneas. Y en este caso, esta línea, que usualmente la usamos derecha, la vamos a hacer un poco curva. Para inclinar el rostro de nuestro personaje. Y continuamos con la siguiente. Si queremos que nuestro personaje mire hacia arriba. Si queremos que las orejas. Vean. Observen como dibujo la línea del medio, que está un poco más curva. Y cómo los ojos los tienen que poner en una posición. para que me marque hacia donde está mirando nuestro personaje. La naricita. Y la sombrisa. Sus orejitas se dibujan donde cruza exactamente la línea. Ahora, si queremos que nuestro personaje esté mirando hacia abajo, tomo otra vez mi figura geométrica del círculo y hago el juego otra vez. Las líneas, las dibujo curvas. Y otra parte importante, la mirada. La posición de la mirada me indica mucho al momento de crear mi personaje. Ahora, la siguiente figura es para hacer que nuestro personaje se ponga de perfil y arriba y hacia abajo. Esa parte es un poquito más sencilla porque solo voy a utilizar la T como mostramos al principio para ponerle un perfil a nuestro personaje. Podemos hacer lo mismo de este lado. Si quieres que mire hacia arriba. Lo metes. Y. 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 Y así quedarían nuestros rostros para peques. Y quiero dibujarlos de frente, hacia un lado, hacia el otro, arriba, abajo, de perfil. Y así quedarían nuestros rostros. Gracias por acompañarme a esta pequeña cápsula en donde aprendimos cómo dibujar el rostro. Espero la hayan disfrutado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.